¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, tenemos un nuevo Preguntas y Respuestas. Como ya todo el mundo sabe, Bakugo acaba de morir, supuestamente, y en este video estaremos respondiendo a las preguntas más interesantes que nos dejaron en la comunidad. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Mr. Mempsi, que nos dice, Pokedra pregunta, debido al aumento de la temperatura en el clima, podría tratarse de Davi y realmente veremos la muerte definitiva del personaje, sería épico. Y bueno, la verdad es que esto no lo había pensado, ya que el hecho de que se mencione el aumento de la temperatura justo en medio de la batalla de Shigaraki, me hizo pensar que algo de lo que ocurrió en este combate fue lo que lo provocó, aunque tiene bastante sentido que tal vez Davi también haya influido en este aumento del calor, incluso tomando en cuenta que se están desarrollando múltiples batallas a lo largo de Japón, es posible que todas estas explosiones o eventos en diferentes lugares sean lo que está causando esta variación de la temperatura. Y de hecho, sin duda alguna, Davi podría ser uno de los principales en lograrlo, ya que como sabemos, se nos dejó un escenario bastante terrible en el cual Davi estaba brillando de su pecho, lo cual podría implicar una explosión masiva de fuego. Pero bueno, esperemos que en próximos episodios se nos dé una respuesta. Y hablando respecto a la muerte definitiva de Davi, la verdad es que sí lo veo bastante probable, este es uno de los personajes más difíciles de redimir, aunque también sería cruel hacerlo, ya que creo que es de los personajes que más ha sufrido, incluyendo también a la familia Todoroki, por lo que me gustaría que a final de cuentas tengan su final feliz. Pero obviamente las cosas se ven terriblemente complicadas, y el escenario más lógico sería la muerte de Davi. Aunque claramente todo puede pasar. Pero bueno, ahora sí pasamos con la pregunta número 2 de Reigen Sama, que nos dice, Hola Pokedra, en esta ocasión solo tengo una pregunta para ustedes, excelente. ¿Creen que el Quirk desconocido de Midoriya sirva para devolverle la vida a Bakugo, o solo le dará ventaja en su batalla contra Shigaraki? Saludos. Y bueno, la verdad es que como sabemos, después de lo ocurrido con Bakugo y su posible muerte, muchos están teorizando que tal vez el Quirk restante de Deku, es decir, el Quirk del segundo portador, sea la clave para traerlo a la vida. La verdad es que esto me parece extremadamente complicado. En primera instancia, porque ya tenemos cierta referencia de lo que este Quirk hace, y básicamente da un impulso o una propulsión a Deku, ya que se nos comentó que Deku quería usarlo para llegar más rápido al campo de batalla, por lo que de primera instancia se ve muy complicado que este Quirk pueda ayudar a Bakugo, ya que lo que podría ayudarlo en primera instancia sería un Quirk curativo claramente, o tal vez alguna especie de viaje en el tiempo o rebobinación. Pero tomando en cuenta lo que ya comenté respecto al potencial de este Quirk se ve complicado. La única teoría que se me ocurre que podría tener lógica, es que el Quirk del segundo portador sirva para potenciar alguna habilidad de Deku o la de alguien más. En este caso Deku podría potenciar la habilidad curativa de Bakugo para así ayudarlo a regenerarse, pero honestamente esto me parecería bastante complejo. De igual manera no descarto la posibilidad de que haya una forma en que este Quirk pueda ayudar a Bakugo, ya que como sabemos hay una estrecha relación entre el segundo portador y Bakugo. No sabemos todavía cuál será esta conexión, pero creo que podría ser importante para el futuro. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Juan Diego Ramírez Valencia y nos dice ¿Cómo crees que será la reacción de Izuku al enterarse de que Bakugo fue asesinado por Shigaraki? Y bueno, la verdad es que esto me preocupa muchísimo. Si ya vimos que en determinado momento sin que Bakugo muriera, es decir, solo porque Shigaraki puso en peligro su vida, este perdió el control entrando en el estado Berserk. Por lo que a mi parecer cuando Deku llegue al campo de batalla y se dé cuenta de lo ocurrido con Bakugo, va a explotar totalmente. Y creo que sí podríamos ver el regreso de la forma Berserk, aunque de manera exponencial. Ya que como recordaremos en ese momento Deku no tenía el control de sus quirks que tiene ahora. Por lo que sin duda alguna la forma Berserk de Deku actual podría ser una verdadera bestialidad. Además también tengo la teoría de que Deku podría llegar a alcanzar la singularidad. Es decir, que su cuerpo se adapte al control total de sus quirks. De esta manera podríamos ver a un Deku completamente fuera de control. Incluso Deku podría replicar algo a lo que está haciendo Shigaraki. Es decir, que su cuerpo comience a expandirse de una manera bestial. Pero bueno, en este punto solo son suposiciones. Lo que yo sí creo es que Deku perderá el control totalmente después de ver la muerte de Bakugo. Es por eso que me extraña mucho el hecho de su muerte. Pero sin duda alguna la reacción de Deku va a ser lo más tremendo que hayamos visto. Y bueno, la segunda pregunta nos dice ¿Habrá más personajes de la clase de Izuku que morirán en esta guerra? Y honestamente yo creo que sí. Ya se animaron a matar a uno de los personajes más importantes de Boku no Hero Academia. Sin duda siendo Bakugo. Por lo que creo que matar a uno que otro estudiante ahora no será tan complicado. A mi parecer los que más corren peligros serían Jirou y Tokoyami. Ya que se encuentran frente al mismísimo All for One. Y creo que él es el más despiadado y sanguinario de todos. Así que sin duda alguna ellos son mis candidatos a morir. Aunque también en una guerra como esta cualquiera puede correr peligro. Y yo en un principio creí que ningún estudiante sería asesinado en esta guerra. Pero ya tomando en cuenta lo que le pasó a Bakugo. Ahora sí creo que ya los límites para Horikoshi han desaparecido. Y cualquier estudiante clase A o clase B podría fallecer. Esto es una verdadera brutalidad. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 4 que es de Daniel Chacón. Y nos dice Hola Pokedra espero te encuentres bien. Mis preguntas son las siguientes. Número 1 ¿Cuál crees que sea el destino final de Himiko Toga? ¿En la cárcel o muerta? Y bueno siendo honestos creo que Himiko Toga es la villana con mayores probabilidades de redimirse. Esto lo digo debido a su historia y que ha estado dudando desde hace mucho tiempo. Además de que enfrentará a la mismísima Uraraka. Y esto también lo digo debido al enorme poder de Himiko Toga que va a adquirir gracias a la sangre de Twice. Es decir dudo mucho que Uraraka y Tsuyu tengan la capacidad de detenerla. Por eso es que creo que hay grandes probabilidades que al final de cuentas logren convencerla para redimirse. Si no Himiko Toga será una de las amenazas más grandes que pueda haber. Y bueno la segunda pregunta de Daniel nos dice ¿Contra qué villano crees que está peleando el dios Mineta? Saludos. Sin duda todos sabemos que el dios Mineta podría enfrentar a Shigaraki o All for One sin ningún problema. Pero directamente en esta guerra al parecer su enemigo directo será el asesino de Midnight. Sin duda alguna bastante protagonismo el que le van a dar a Mineta en esta guerra final. Y realmente quiero que él sea el que cobre venganza por lo que le hicieron a Midnight. Sería realmente tremendo. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 5 de A Samuel Oropesa B y nos dice ¿Qué tal Pokedra? Aquí mis preguntas. Número 1 ¿Qué peleas relevantes creen que falten por ver? En mi opinión la de Shouji vs Spinner sería muy interesante. Y bueno sí creo que claramente esta batalla podría ser interesante. Además de que posiblemente también Stain llegue al campo de batalla. Por otro lado obviamente la batalla de Himiko Toga será bastante genial. Además de los otros campos abiertos como por ejemplo donde se encuentra el asesino de Midnight. No sé cuánto ojo se le vaya a dar a todas estas batallas ya que la siento un poco más random. Aunque pienso que Horikoshi tratará de darle importancia a todos los personajes en esta batalla final. Por lo que creo que sí podría haber varios capítulos dedicados a todos estos escenarios. Por otro lado también Samuel nos dice ¿Creen que en algún punto de la guerra Giganto Maquia se libere de la cárcel? Como refuerzo para los villanos. Creo que si los héroes de otros países realmente llegan a ayudar Giganto Maquia sería una opción para equilibrar las cosas a su favor otra vez. Y bueno como sabemos efectivamente un grupo de villanos se dirigió a liberar a Giganto Maquia. Y a mi parecer este va a ser liberado una vez más. Ya que Mina necesita su revancha. Y creo que ella podría ser pieza clave para derrotarlo. Aunque también se necesita otro tipo de fuerza bruta. Además de que creo que tal vez este podría ser el momento de gloria de Shinzo. Es decir Giganto Maquia liberado con nadie que pueda detenerlo. Hasta que Shinzo finge la voz de Shigaraki. Controlando de esta manera a Giganto. Y usando el poder de la bestia a su favor. Creo que este sería uno de los mejores momentos para Shinzo. Ya que se nos dijo que también sería un personaje relevante. Y el hecho de utilizar a Giganto Maquia a favor de los héroes sería clave en esta guerra. Pero bueno continuamos con la sexta pregunta. ¿Qué es de el trampa de resorte si nos dice el número 1? Si Bakugo se le detuvo el corazón. Kaminari con su Quirk lo puede revivir. Y bueno lamentablemente tengo que decir que el corazón de Bakugo no se detuvo. El corazón de Bakugo fue perforado. Básicamente explotó. O al menos es lo que se alcanza a ver en las viñetas. Por lo que un simple choque eléctrico de Kaminari no podría ser nada. También el trampa de resorte nos dice. Si se muere Bakugo definitivamente cómo afectará en la sociedad. Que un alumno con un futuro por delante falleció en frente de los héroes profesionales. Y creo que esta es una de las problemáticas más grandes con respecto a la muerte de Bakugo. A pesar de que una vez más los héroes supuestamente obtengan la victoria. El precio será altísimo. El sacrificio de un estudiante será algo que muy pocos puedan superar. Y creo que la credibilidad de los héroes quedará por los suelos. Aunque como ya se comentó en determinado momento en este punto ya no se va a ocultar nada. Así que los héroes deben de dejar en claro sus errores y aceptar las consecuencias de todo esto. Pero bueno creo que si Bakugo realmente llegara a morir. A final de cuentas la victoria en esta guerra no podría celebrarse. Sería básicamente un luto para todos. Pero bueno como ya la mayoría sabemos. La muerte aún no está confirmada hasta que no lo veamos bajo tierra. Y ahora pasamos con la pregunta 7 de Rodrigo Figueredo. Que nos dice es casi obvio que van a revivir a Bakugo lamentablemente. Así que la pregunta es ¿Cómo? Yo digo que una de dos. O con Eri porque patata o guionazo. Y bueno la verdad es que la mayoría podríamos pensar que la resurrección de Bakugo es prácticamente un hecho. Pero siendo honestos la lógica está completamente en contra de esto. Ya que en primera instancia si el recurso de Eri podría ser aplicado en cualquier momento. Es decir Eri rebobina prácticamente puede volver en el tiempo. Por lo que si hay alguien que puede regresar a Bakugo a la normalidad es ella. El problema es que no puedes llevar a Eri al campo de batalla. Esto es un riesgo que los héroes no deberían correr. La única solución es llevar a Bakugo hacia Eri. Y en este momento el único que realmente podría hacerlo sería Monoma. Gracias al Quirk de los portales. Aunque obviamente para esto hay que descuidar a Shigaraki. Por lo que las cosas se ven muy complicadas. Obviamente si Deku lograra llegar a tiempo es posible que Monoma lograra hacer esto para salvar a Bakugo. Ya que si Eri es uno de los recursos más rotos por parte de los héroes. Por otro lado también está la teoría del Quirk de Deku. En la cual se me hace bastante descabellada. Ya que como dije lo que se nos ha dicho del segundo Quirk. No tiene muchas posibilidades acerca de la regeneración o la curación. Y en general para mi estas son las dos opciones más claras con las que podría lograrse. Obviamente también existe la opción del One for All y que de alguna forma este salve a Bakugo. Aunque tampoco veo tanto sentido en esta teoría. Lo que si vería probable es que si muere Bakugo. Este todavía siga peleando dentro del One for All. Ya que algo que debo admitir es que la muerte de Bakugo ha sido bastante decepcionante. Es decir su sacrificio a final de cuentas no sirvió para nada. Por lo que se me haría muy extraño que simplemente muera. Obviamente si Bakugo puede ayudar a Deku posteriormente dentro del One for All. Eso podría recomponer un tanto las cosas. Pero bueno en conclusión a pesar de que yo también creo que Bakugo va a revivir. Si se me hace bastante complicado que lo haga. Sobre todo porque creo que si tendría que ser un guionazo muy grande para lograrlo. Después de que se nos mostró su corazón literalmente explotar. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta 8. Que es del Slime Random y nos dice. Hola Pokedra tengo una pregunta. Ahora que Bakugo no está. ¿Quién creen que le haga frente a Shigaraki mientras llega Deku? Ya que nadie tiene ataques lo suficientemente poderosos para dañar a Shigaraki. Ni siquiera Tamaki pudo hacer algún daño considerable. Y bueno la verdad es que esta me parece una excelente pregunta. Ya que si después del sacrificio de Bakugo parece que todo está perdido. Obviamente todos los otros héroes siguen en pie. Pero realmente no hay nadie que pueda hacerle daño a Shigaraki. De hecho en este último capítulo observamos. Como cuando Bakugo abre una apertura. Todos se impactan o golpean a Shigaraki al mismo tiempo. Pero como sabemos nadie tiene la potencia suficiente como para causar un daño considerable. Así que a pesar de que tal vez todos atacaron. Realmente nadie debió lograr nada. Honestamente si Deku no llega en este punto. Las cosas se ven bastante complejas. Y en este punto solo se me ocurre. Alguien que si podría hacerle frente a Shigaraki. Y sería el mismísimo Overhaul. Ya que a mi parecer él podría manipular sin problemas las enormes extremidades de Shigaraki. Y literalmente Overhaul si pudiera recuperar su Quirk de alguna manera. Podría ser un counter perfecto para Shigaraki. Obviamente habría que negociar con él y convencerlo de ayudarlos. Pero creo que él es de los únicos personajes que podría hacerle frente a Shigaraki. Y sería un recurso sorpresa bastante interesante. Tal vez sería una especie de último recurso para los héroes. No lo sé llámenme loco pero literalmente no veo a nadie más capaz de detener a Shigaraki. Si no es el mismísimo Overhaul con su Quirk al 100%. Pero bueno ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora pasamos con la pregunta número 9. Que es de Jorge Herrera Valle y nos dice. Hola que tal tengo dos preguntas. Número 1. ¿Tú crees que Bakugo se una al One for All? Ya que es muy raro que el All Might que aparece no habla y es parecido a los vestigios. Yo creo que básicamente ese All Might es el de los vestigios. Aunque no estoy seguro de cuál va a ser la conexión de Bakugo con el One for All. Creo que en este punto podría canonizarse de alguna manera la segunda película. Para decirnos que Bakugo puede meterse al One for All. Pero honestamente creo que si nos van a sorprender bastante con lo que ocurre con Bakugo. Ya que está conectado con el One for All de una u otra forma. Por otra parte Jorge nos dice. ¿Tú qué piensas de que Shigaraki tome el control de su cuerpo? Porque pareciera que All for One era el que lo controlaba. Algo parecido a la pelea de Deku y Todoroki. Y ahora si sería una lucha entre dos sucesores de All for One y One for All. Y bueno la verdad es que yo creo que esto ya quedó cerrado. Es decir Shigaraki y All for One básicamente se han transformado en un nuevo ser. La personalidad que vemos actualmente ya no es ni de Shigaraki ni de All for One. Es una sola. La única parte que no ha podido unificarse con ellos es la de Tenko Shimura. Que vimos más recientemente. Pero de ahí en fuera aquel que está peleando es una fusión de All for One y Shigaraki. Pero bueno ahora pasamos con la última pregunta. Que es de Abram Aldaz y nos dice. Hola Pokedad tengo tres preguntas. Mi primera pregunta es. ¿Crees que sea posible una intervención de los vigilantes en la pelea de Spinner. O en algún otro campo de batalla? Y yo espero que sí. Ver a Koishi aparecer en el campo de batalla me parecería realmente tremendo. Creo que este podría aparecer junto a los héroes del extranjero. Y sería un momento bastante épico. Incluso algunos teorizan que aquellos puntos que decubió a la distancia. Directamente eran estos héroes del extranjero. La verdad es que sería espectacular si esta teoría llegara a ser cierta. Pero bueno ya lo veremos. La pregunta número dos nos dice. ¿Sería posible una evolución de Dark Shadow? Ya que en la pelea de All for One. Jiro se llevó más protagonismo. Y se sabe que Dark Shadow tiene un gran potencial. La verdad es que esto me suena bastante lógico. Aunque a mi parecer podría llegar a ocurrir si es que el campo de batalla se oscurece de alguna manera. Creo que así Dark Shadow podría despertar todo su poder. De igual manera yo sí pienso que tal vez al final de la batalla Dark Shadow y Tokoyamis sean primordiales para la derrota de All for One. Tengo mucha fe. Aunque también esto podría implicar su muerte. Espero que no. Y por último Abraham nos dice. ¿Crees que Deku diga nada está bien porque no estuve ahí al llegar al campo de batalla? Esto es demasiado cruel. Yo espero que esto no ocurra. Pero honestamente no estoy seguro de lo que Deku va a decir. A mi parecer simplemente debería aparecer sin decir nada y ponerse a actuar. Ayudar a todos los que pueda. Sobre todo a Baku de alguna manera. Pero honestamente la aparición de Deku será bastante triste. Ya que para el momento en el que llegue creo que el escenario va a ser completamente terrible. No lo sé ustedes díganme qué es lo que Deku podría decir ante tal escenario y ver a su amigo muerto. Pero bueno de esta manera terminamos el preguntas y respuestas. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, Lestad Almora, Santiago de la Cruz, Ernesto Albornoza, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.